Hola chicos, hoy os voy a traer este vídeo para que veamos un poco pues como activar el ahorro de batería de Motorola Moto G en Android Lollipop bien, diréis, ¿para qué es esto? pues bien, si bajamos la cortinilla, veremos que ahora mismo tenemos un 89% ahora mismo no haría falta pero cuando por ejemplo te vas quedando con 20 o un 15% viene bien para que dure más la batería vale, si es cierto, la verdad que yo lo he probado y se nota, porque la sincronización automática, o sea, cuando te envían un WhatsApp tienes que abrir la aplicación de WhatsApp no te llega y se reduce el brillo, se reduce las actualizaciones automáticas los correos no llegan a la primera o sea, no llegan no los recibes, tienes que abrir tú la página y sincronizarlo y bueno, es un ahorro más para darle un plus de vida a esa batería por si te hace falta pues llamar a alguien o lo que sea bien, para ello, bueno, vamos a darle aquí bajamos la cortinilla dos veces y le damos aquí, arriba y esta sería la nueva interfaz de ahorro de batería o sea, de batería, ¿no? para ello, para activarlo pues simplemente tengo que darse estos tres puntitos que vamos aquí y le damos a ahorro de batería y bueno, cuando lo activemos bueno, aquí sale el letrerito os lo acerco por si queréis leerlo os lo dejo un par de segundillas bien, os lo dejo para que por si queréis congelar el vídeo y leerlo más despacio pues ahí lo tenéis y activamos cuando activamos vamos a ver que pasa algo y es que cambia tanto la barra superior como la inferior a naranja esto es para darnos un pequeño aviso de que seguimos en el modo ahorro las funciones, pues algunas están reducidas el procesador baja un poquito la frecuencia para poder gastar lo menos posible para quitarlo, pues una vez que lo tengamos enchufado a la pared para cargarlo, pues vamos de nuevo a opciones buscamos batería y desactivamos el ahorro de batería y listo y ahí lo tenemos espero que os haya servido esto os va a proporcionar, pues la verdad un par de horas más para el terminal y nada, que más deciros que si os ha gustado el vídeo le dais a like y os suscribís venga, hasta luego en el siguiente vídeo nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!